Siento que el tiempo transcurre muy lento y no te puedo ver Y ya no sé qué hacer Quiero tenerte otra vez en mis brazos, saciarme con tu amor, abrigarme en tu calor Y la distancia te aleja más, tanto que no sé dónde estás Y si me recordarás, te necesito junto a mí Ahora comprendo que sin ti, ya no sé lo que es vivir Siento un vacío en mi corazón, parece una prisión que atrapan tus recuerdos Y me pregunto qué tonto fui, por qué me alejé de ti Si es cierto que te quiero Y la distancia te aleja más, tanto que no sé dónde estás Y si me recordarás, te necesito junto a mí Ahora comprendo que sin ti, ya no sé lo que es vivir Y la distancia te aleja más, tanto que no sé dónde estás Y si me recordarás, te necesito junto a mí Ahora comprendo que sin ti, ya no sé lo que es vivir Sin ti, me siento perdido Como barco que va a la deriva Sin ti, oye mulata, regresa por favor Sin ti, me siento perdido Yo no quiero vivir sin ti Sin ti, está, regresa ya Sin ti, me siento perdido Ahora comprendo lo que es vivir Sin ti, es que me haces falta Extraño tu calor Sin ti, me siento perdido Perdido, sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin ti, me siento perdido Sin ti, me siento perdido No sé qué será de mí, sin ti nena Me siento perdido Sin ti, me siento perdido Sin ti, me siento perdido Sin ti, me siento perdido Regresa que me haces falta Música Vida, me siento perdido Los momentos que contigo pasé Sin ti, aunque pasen los años No los olvidaré jamás Me siento perdido Nena, te necesito junto a mí